La noche siente, que esta se arrastra aquí Hay, todos los caminos que les podría En tus momentos se les débil Tu un sacrificio, tu un sastreo Para brindirse a Dios en un ronco La tierra está siempre adorado, lloramiento escaso, para alcanzar, para que se te crezca. La tierra está siempre adorado, lloramiento escaso, para alcanzar. La tierra está siempre adorado, lloramiento escaso, para alcanzar.